Por la Reina Madre Su permanencia en combate está en juego Hoy Más de uno puede quedar eliminado Buenas tardes Ahora sí solo faltan 94 días 94 días para vivir la fiesta más grande del deporte mundial El Mundial Brasil 2014 Y usted lo va a vivir aquí En ATV, el canal oficial del Mundial Todos, absolutamente todos los partidos en HD High Definition con la última tecnología Que te va a poder dar la posibilidad De vivir como si estuviera dentro de la cancha Todo, todo este espectáculo Y la verdad es que va a estar buenísimo ATV, el canal oficial del Mundial Y el canal oficial de combate Combate es bacán Hoy, día de eliminación Finalmente, conoceremos quiénes abandonan la competencia Además, la verdad o la mentira de Giacomo Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Está expresando o está dando su verdad A los diferentes medios de comunicación Pero, vamos a decir que la verdad o no Nosotros nos vamos a un corte comercial Y venimos con más Porque combate es bacán Ya venimos hoy Lunes de eliminación en combate Ya venimos Música 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 Música